...no permitieron lamentablemente llevar a cabo la fiesta criolla 96 del Club de Leones en la fecha prevista. Pero ya está confirmado para el próximo fin de semana y para eso vamos a conversar con los amigos leones al respecto. Miguel Ángel, presidente del Club de Leones de Tranqueras, nos gustaría que le hicieras saber al público, a los televidentes, los motivos principales para haber suspendido la fiesta criolla. Bueno, yo te agradezco tu deferencia para el Club de Leones y que nos da la oportunidad de aclarar un poco los motivos de esta suspensión. Que si bien es obvio que es el tema de la lluvia, que fue una lluvia torrencial que cayó durante todo el día sábado, lo que imposibilitó de que pudiéramos utilizar el predio del abasto, el cual se encontraba en un estado bastante fuera de las condiciones normales y corríamos serios riesgos de algún accidente o algo. Un poco el motivo de la suspensión también se debe a que por los motivos de la lluvia, lógicamente, no íbamos a poder brindar el espectáculo que habíamos programado con todo un trabajo que veníamos realizando desde hace bastante tiempo y no lo íbamos a poder cumplir quedando un poco en deuda con la propia gente que pudiera colaborar con nosotros en el día de la criolla. A la gente que por algún motivo no se pudo enterar de la suspensión de la criolla, que si bien nos comunicamos con la prensa y fue debidamente difundido el tema de la suspensión, lamentablemente el tiempo un poco apremiaba. Nosotros el día sábado resolvimos la suspensión y ahí es que empezamos a hacer todo el trabajo de la información al respecto. Las disculpas a todos aquellos colaboradores que se arrimaron al Club de Leones y se arrimaron a Tranqueras sin saber que el evento había sido suspendido. Agradecer también a todas las firmas que colaboraron con nosotros en la parte de publicidad, que también este era un motivo de la suspensión, porque cuando salimos a pedir colaboración a las firmas en Rivera, en Tacuarembó y aquí en Tranqueras, les prometimos un espectáculo que empezaba el día sábado y terminaba el día domingo. Por motivo de la lluvia eso iba a ser trunco, iba a ser solamente un espectáculo el día domingo. También en respeto a las firmas auspiciantes es que resolvimos la suspensión del espectáculo. De modo que todos los detalles confirmados entonces para 16 y 17, nos gustaría entonces repasar los principales puntos del espectáculo y mencionando incluso el folclore que sabemos que va a tener un cierre muy especial. Sí, estamos coordinando la repetición de todo lo que habíamos programado. Un poco digo coordinando porque podemos tener dificultades en cuanto se refiere a la participación de los artistas en los espectáculos folclóricos, aunque el artista principal en la parte folclórica que es el PP Guerra, para el día domingo de noche, eso está confirmado. Ya hicimos los contactos nuevamente con el PP Guerra y reitero, está confirmado que va a estar junto a nosotros el día domingo, como el cierre de la criolla. Con relación a los otros eventos que habíamos preparado, la penca que se va a realizar el día sábado de tarde, también está confirmada, se va a llevar a cabo. Luego tendríamos toda la parte de jinetidades y montas en vacunos para el día sábado también y los espectáculos folclóricos del día sábado de noche y el día domingo al mediodía también están confirmados. Un poco lo que resta pulir un poco es la parte de quiénes serían los artistas que participarían. Con relación a la actividad del día domingo, se va a realizar tal cual estaba prevista, salvo algún inconveniente con la parte del paracaidismo que estamos gestionando de que el día domingo podamos traerlos, porque ellos tienen una agenda bastante importante y a veces una semana no es el tiempo suficiente como para programar un evento de este tipo. Pero ya hemos iniciado las gestiones para que eso se pueda hacer el día domingo, en horas de la tarde. Navarro, ¿esta postergación crea algún inconveniente en la parte de campo en cuanto a las tropillas, en cuanto a los propios jinetes, o vamos a tener el mismo espectáculo el próximo fin de semana? Bueno, el espectáculo va a ser el mismo. Inconvenientes, toda postergación siempre trae algún detalle, pero con la buena voluntad de todos los amigos, los amigos jinetes, creo que todo esto se va a subsanar. Aprovecho esta oportunidad que nos da Canal 2 para pedirle más bien disculpas a todo este paisanaje que con todo mal tiempo igual vino a nuestra criolla. Demuestra una vez más el interés que está en toda la zona, digamos, y más allá de nuestra zona, el interés que ha despertado siempre nuestra criolla y que viene gente. Pese al mal tiempo, igual mucha gente, desde el sábado estaban acá. Pero como ya muy bien lo dijo el compañero León Suárez, fue imposible. Ya está aclarado que el ruedo, la manera que estaba mojado, a peligro para los mismos jinetes, para los apadrinadores, en fin, para todo, hasta para el público que está mirando esa humedad del terreno y eso, no es tan bien, no es tan cómodo. Así que la tropilla ya está en la zona, ya vino, las tropillas ya están acá, no hay problema ninguno. Hoy tuve con varios jinetes que nos visitaron de Bichadero, de esa zona de Tres Puentes, todos entendieron perfectamente y nos prometieron que el domingo estarán acá. Como otros, como el caso de esta zona de Lunarejo, La Palma, todos estos laureles, que los pasos no daban, hoy no permitían el paso. Eso, estamos seguros que toda esa gente va a estar. La gente se ha interesado mucho. Hoy no más que uno veía esta mañana el clima que había ya de fiesta. No pudo salir, pero estamos seguros y esperanzas tenemos que todo va a salir bien y todos han entendido perfectamente nuestra causa por la cual la suspendimos. Contamos el éxito el próximo fin de semana. Miguel Ángel, nos gustaría que, si lo crees conveniente, cerrar esta nota con una invitación grande a los televidentes a apoyar la actividad el fin de semana. Sí. Primero quisiera reiterar las disculpas al público porque el público son los principales actores de nuestra criolla. Por más organización que tenemos, si no tenemos el público y el apoyo, no sería un evento del tipo que nosotros esperamos. Por eso la reiteración de las disculpas al público y a la gente que colabora con nosotros. Y reiterarles también de que el motivo principal de la suspensión de esto fue el respeto hacia ellos de que pudiéramos brindarle un espectáculo de calidad. Y la invitación, sí, de que para el próximo día 16 y 17 se va a llevar a cabo toda la programación que estaba prevista. Reiterando que el PP Guerra ya está confirmado de que va a estar en la fiesta criolla. Muchas gracias.